Mi gente, sigan apoyando el show de Luizni Comporán, suscríbanse al canal, denle like y comenten que esto es real. La Vuelta Llano en México es el show de Luizni. Hay contenido nuevo en el canal de RochiRD en torno al canal de YouTube que hasta esta hora su equipo de trabajo no ha podido recuperarlo. Fue hackeado ayer en las primeras horas de la mañana por un grupo de hackers y lamentablemente hasta esta hora Rochi no ha podido recuperar su canal de YouTube. ¿Qué es lo que es de la 30? Todo bien, nadie ha dicho nada, nadie ha dicho información de eso. Hablé con ellos anoche, con el equipo. El equipo de trabajo. Ah, bueno, públicamente ellos no han hecho nada. Estábamos trabajando, él y su equipo están verificando y agotando todos los procedimientos. El canal sí se lo van a devolver, pero sabe que eso va a ayudar a ser un proceso, restituyo, otra network ahí le está ayudando también. O sea que ya ustedes saben, no se desesperen. Y de lo negativo, Rochi tiene algo, que Rochi siempre saca algo positivo. Sí, lo vemos muy tranquilo. Hubiese sido anteriormente, tuviéramos Rochi. Sí, Rochi está muy sereno. Hablé también con Waldo y me dijo que están como chilling. Imagínate la vida, Rochi ha pasado por tantos procesos que comenzar de cero no le importa una M, como dice. Y es que en este proceso, y creo que ese no es el tema que vamos a tocar, pero en este proceso, eso le afecta a él, pero él tiene más canales. Y Rochi está un tanto, mira, me hace sentir paz y ver que la vida, una gente como Rochi, que tú sabes, como tú dices, me ha sido en otro tiempo montando un mes, me hicieron un daño, una vaina. El tipo está tranquilo. El ejemplo de que Rochi está cambiado. Te voy a hablar, Edwin, o vamos a conversar acerca de una, en una presentación, el Lápiz Consciente anoche. Primero comente ahí debajo, por favor. Comente a qué hora usted está viendo este video. ¿Sabes qué me escribió un tíguere? Creo que fue de Arabia Saudita, algo así ayer. Que yo ni pensé que nunca una gente iba a estar viendo un contenido. Bueno, la entrevista de La Perversa. Ok, La Perversa. Y no es dominicano. Yo no sé si fue un traductor que lo usó, en texto me mandó, que es seguidor de la plataforma. ¿Desde dónde tú nos estás viendo y a qué hora? O sea, ahora mismo, mientras sale este contenido del Lápiz, ¿dónde tú te encuentras viendo este contenido? Coméntalo ahí debajo. Sí, hay muchas personas internacionales viendo esto. No sabes si mañana está Edwin de la 30 por allá. Por allá, claro. Y una comidita, una vaina. Una gringa esa, cuidado. Hay que buscar la visa. Lápiz, en un concierto, me sorprendió la manera como él se expresó. Aunque él no dijo nombre, tú sabes que hay que buscarle para quién fue eso. Sí, es evidente que es para esa persona que es el alfa, porque está hablando de millones de dólares. Esa persona no, el alfa. El alfa. El alfa, el jefe, subió un caption hace varios días donde puso lo siguiente. 2.2 en juguetes a sin el bugarrón. Habla de 2.2 millones. Eh, refiriéndose a millones de dólares. Sí. Vamos a ver, hubo en un caption algo también que él habló de unos 6, 7 millones, no recuerdo bien. Sí, sí, lo que pasa es que hicieron los resultados de los vehículos con el Bugatti. Sí, fue. Y ahí es que suma. Ah, 2.2 más 4. Ajá. Y recuerda que el Bugatti no está aquí en República Dominicana, solamente está en lo que él presentó en el video, donde se ve como saliendo de un local. Ajá. Sí, ahí es que se aproxima a los 6 millones y pico. Ah, bueno, pues entonces vamos a escuchar el video donde el lápiz consciente en una discoteca se la deja caer que todo el que ha visto esos posts asume que fue para el alfa el jefe. Sí, pero él hizo un video anteriormente de eso, hablando de un Bugatti. De lo mío. Normal. Oye, los tigres de Ralf y de que quede el Bugatti. Oye, de que quede el Bugatti, los tigres preguntándome a mí por un Bugatti. Coño, pero con lo que vale un Bugatti, yo no canto más nunca. Supuestamente ese video fue ayer. Él hizo un video así, creo que viejo ese. Si mal no recuerdo. Ahora el de la discoteca. El de la discoteca que es el nuevo. Que no fue un concierto, es una discoteca. Una discoteca, sí. Una discoteca, una presentación. Pero después yo me recuerdo en el país que yo vivo y se me pasa. Pero cada vez que llevo tontos sacos de 5 millones de ganaferme, hablando mierda y haciendo gusto con disparate, cuando yo lo oigo hablando de diferentes cifras, digo 5, 6, 7 millones de dólares. Cuando tú estás hablando de cuartos, en medio de tú con él tú estás hablando de cuartos. Cuando tú no oyendo, mamá, que no, que 5 millones, que 6 millones de dólares. Coño, ¿ustedes están hablando de cuartos? Aprendan a vivir aquí. Y aquí nada más viven los tres, el verdadero. No tienen que hablar de aquí, siempre aquí. Verdadero, lo verdadero estamos aquí. Este es la isla, esto es República Dominicana. Y esto lo corremos nosotros. Y no es de boca. No es nada, matalo. Esa es la canción que iba a sonar. Pero ven acá, ok, ok. Digamos, ¿por qué Lápiz le tiraría el alfa? Si ya murió lo de los extraditables. Y cuando lo de los extraditables tampoco fue que él le tiró directo ni lo enfrentó. ¿Por qué ahora? Tú sabes que Lápiz ha utilizado mucho ese factor. Que es dejándose la caída del paso ahí, sin mencionarlo. Pero tirando puya que todo el público sabe que es para el alfa. Que asuma y que se sepa que es para fulano. Sí, él siempre lo ha hecho eso. Y en las canciones también lo ha hecho. Pero ahora bien, como Lápiz está cuestionando 6 millones de dólares. Eso es mucho cuarto. Es mucho cuarto. 300 millones de pesos. Pero él está sudado en una discoteca, cogiendo lucha. No, no, cogiendo lucha no. Él está cantando. Sí, Luis Nindo está cantando. Está cantando, pero tú sabes que en el nivel que teníamos a Lápiz. Rochi está cogiendo lucha en discoteca. Pero Rochi es diferente. ¿Cuánto cobra Lápiz? Pero Rochi no tiene el legado de Lápiz. Sí, pero ahí al final es una discoteca. Si yo veo mal, y lo voy a decir Luis Nindo de manera personal. Yo entiendo que el nivel de Lápiz no es para estar respondiéndose. Y dejándose provocar de los palomos. Porque el Tigre Tigre no le va a montar ni que presione a Lápiz con Bugatti. Olvídate de eso. Ahora, hay par de chamaquitos del mismo alfa que van a querer generar esa controversia. ¿Para entonces qué? Para humillar a los fanáticos de Lápiz. Para humillar a Lápiz. Porque oiga bien, 6 millones de dólares es mucho cuarto. Pero Lápiz tiene su dinero también. No es que Lápiz un arrancado. Sí, pero ¿y por qué él está cogiendo la presión de los carros? Él está cogiendo la presión de los carros. Y a Lápiz siempre se ha martillado con los vehículos. ¿Presión de carro en qué sentido? En el canry. Pero que Lápiz no demuestra. Lápiz tiene vehículo maduro y no lo muestra. ¿Que lo del alfa? O sea, que lo del alfa no. Que el canry que se dice que tiene siempre. Bueno, pero que él está lleno de odio es por esos vehículos. Y que por la cantidad de dinero. No, Lápiz tiene dinero. Pero yo no te voy a decir si para él una cuenta de 6, 7 millones de dólares es mucho o poco. Porque él tiene su dinero. Pero para cualquier gente que respete el dinero, lo verde, 6 millones de dólares, eso es mucho cuarto. Sí, pero yo dudo que Lápiz tenga esa cantidad de dinero. ¿Cuál tú crees que tiene más, Lápiz o Alfa? Bueno, yo no soy contable, pero nosotros los dominicanos. No, yo sé que tú no eres contable. Nosotros los dominicanos nos basamos. Oye, oye, yo no soy contable. Yo sé que tú no eres contable. Pero... ¿Y quién diablos ha dicho que tú eres contable? Oye, yo no soy contable. ¿Eso es limpiándote? No, limpiándome, no. Porque tú dices que Alfa tiene más que él. Dilo aquí. No, según las redes sociales y según lo que vemos, Alfa tiene más. Según las redes sociales, todo el mundo es millonario. Sí, pero... Según las redes, todo el mundo es millonario. Y tú recuerdas un artista que vino aquí que le hizo una prueba y no se lo ganó los 100 mil dólares. Sí, pero cuando tú te pones a calcular, giras del Alfa, cuánto concierto hizo, que se van una moña y él... ¿Cómo te digo? No te ven chivas, no te ven chivas, que me estás gagueando, me estás gagueando. Genera mucho dinero. ¿Quién tiene más, Alfa o el Lápiz? Pero el Lápiz, lo que está vendiendo es ropa. No, pero está bien. Déjame, ayúdate a salir debajo de ese camión. No, yo... Te voy a ayudar. Según lo que se ve en las redes, según lo que se ve, Alfa tiene más. ¿Ya? Ya, eso por lo que dije. Tú estás gagueando, dices que no, yo no soy contable. Eso por lo que dije. Te arrollaste. Lápiz, Lápiz, realmente. ¿No se arrolló? No, pero Luis, escucha algo. Dime, sal, dale, juégatela. Lápiz no puede venir con esa cuica al Alfa, de que por dinero. Donde sabemos que Lápiz no tiene esa cantidad. Tiene mucho dinero Lápiz. Quizá tenga. Además... Pero no la cantidad de Lápiz. Lápiz tiene algo, y es que Lápiz hace buenas inversiones que con el tiempo perduran. Ejemplo, tú sabes que vendiendo ropa, ese es uno de los mejores negocios, el dominicano y la gente, el ser humano, no deja de comprar ropa. Pero no la de Lápiz. Pero no deja, en general. Pero no la de Lápiz. El que es fanático de la compra. Ojo. Sí. Esa ropa no es para ti. No es para él, para Halvin. Lo es, Nick. Es para el fanático de Lápiz. Si yo evito más de 30 gente en los que Lápiz ha anunciado su marca de ropa, han sido muchas. Real, en la calle. Ok. Y yo ando todos los fines de semana, por mucho bajo. ¿Tú no has visto cinco con los tenis de Bad Bunny? ¿Tú lo has visto? ¿Tú no has visto tres con los tenis de J Balvin? ¿Y de dónde tú lo has visto? ¡El mejor soy! No, espérate, espérate, espérate. Mira cómo te lo voy a ver. Lo de J Balvin, sí. Lo de J Balvin, sí. ¿Tú has visto cinco gente en vivo? Lo de J Balvin. ¿Tú lo has visto en vivo? ¿Cinco gente? ¿Lo de J Balvin? Sí. Claro, Luini, pero creo que fue un año anterior, uno o dos años atrás. ¿Lo de J Balvin? ¿Lo de los colores? Lo de los colores, lo de los colores. No, en vivo. ¿Y lo de Bad Bunny? ¿Tú has visto diez? Lo de Bad Bunny, no. ¿Y no se están vendiendo? Y no han llegado aquí al mercado los de Bad Bunny. ¿Y no se están vendiendo? En el mercado de República Dominicana, lo de Bad Bunny no están así. ¿Y no se están vendiendo? ¿Lo de lápiz, no? No, no, es que lo de Bad Bunny, al final tú me estás diciendo que no, que yo no he visto 20 gente con los lápiz, ni con más bonitos he visto diez. Pero que lo de Bad Bunny no están aquí en el mercado de República Dominicana. Ok, en pocas palabras. Tú tienes que entrar a la página oficial de su tenis. El comentario final de lo que dijo el lápiz en la tarima, ¿cuál es? Dale. El comentario final es que el lápiz no se puede sofocar por un logro del alfa. Y el alfa no está haciendo nada, simplemente está exhibiendo lo que él con su esfuerzo. No, yo no lo veo mal que él fronte con su cuarto. Eso está bien. Ese es su esfuerzo. Y lápiz se está sofocando con el esfuerzo de él. Yo ahora sofocándonos, te dije ahorita que hay un grupo de loquitos que montan pila, lápiz un tiguerón que no va a coger esa cuica, me extraña que él mande ese fuego. Ahora, si lápiz lo quiso mandar, por algo lo está mandando. Porque va a soltar una canción. Porque tú sabes que a los artistas en estos últimos meses se le ha faltado mucho, tú lo sabes. Sí, se le ha faltado, se le ha faltado un musical. O sea, se le ha faltado, no, 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 se le ha faltado, no. Se han enfrentado y se han tirado. No, porque que eso es musical, eso es musical. Él no puede venir y que con eso. No, es musical. Porque ya nadie aquí se ha respetado ni trayectoria, Luis. Nadie. Espérate, espérate. ¿Cómo tú dijiste? Nadie. Ahora mismo la generación de artistas. No, 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 no. Tú dijiste nadie. ¿Tú no respetas a los tigres de leyenda? Yo los respeto. No, tú dijiste nadie. Ojo. Yo me baso a los musicales. No me promuevas eso aquí. Aquí se respeta el artista por lo que hizo. No, yo me baso a los musicales. Los artistas nuevos. Aquí no me vengas y digas que no me respeta el artista por lo que tiene, por lo que ha hecho en la música. Y por el respeto que tiene que se ha ganado de años y años de trayectoria. Déjale eso a la otra plataformita. Sí, pero yo los respeto. Pero yo me estoy basando en los artistas musicales. Son pocos los artistas que han surgido nuevos, que respetan la trayectoria, Luis. Hay una cosa que no se compra y es el respeto. Eso se gana. Y ahora mismo hay gente que tiene más cuartos que tú ahora mismo actualmente. Y no lo respetas más que tú, pila de tigres. Sí, es real. Ya ganaste. Pero mira algo. Dime. El lápiz fue que se hizo que le faltaran el respeto. No, porque lo que pueda pasar de una gente que tienen una diferencia, pero encima de esa diferencia, tú sabes que el alfa respeta pila al lápiz y viceversa. Esta va. Él lo puede respetar hasta un cierto punto. El alfa y lápiz entrenan y lo han comparado y que se tiran y vaina. Y tú te recuerdas una vez que subieron una foto junto en el gimnasio. Sí, pero tú me estás hablando de 2018, Coray, 2017. Bueno, tú no sabes. ¿Y qué ha pasado después de ese tiempo, Luis? Él era panita de Don Miguel. Tú no sé quién. El alfa. Sí, pero que en el caso del lápiz y lápiz, un tipo bajo perfil. Ahora está montando esa pila. Por algo la está montando. Porque viene una canción. Bajo perfil con el alfa. Porque ya con Chelo Chan se han ido guerras enfrentándose ellos dos. Pero, en mi caso, yo no veo bien tampoco lo que hizo el alfa en el escenario. Porque alfa siempre ha sido así fronteador. Eso no lo hizo el dique de la noche a la mañana alfa. Desde que arrancó su carrera fue fronteando y vive el mejor momento. Y el número uno ahora mismo por ese estilo de promoción. Que a la gente la película, cuando tú no la montas, no te la creen. Ah, entonces lápiz tiene que montarla de él. Porque es uno de los primeros que estaba montando películas, Luis. Creo que lápiz siempre ha montado su película. Él siempre, pero ya no está el nivel de montar esa película. Recuerda que hay una madureta. No, es que ya no está el nivel. No está el nivel, Luis. Eso era antes que él, con una homel, una H3, te fronteaba. ¿Por qué? Porque no estaba en las redes para amparar. Ahora no. Ahora teniendo un chamaquito con cualquier vehículo de esos exóticos. Y opaca cualquiera. Edwin es el tipo más incoherente. No. Ese mismo que está diciendo que alfa hacía eso. Que el api hacía eso. El mismo que le corrige la letra al alfa. Que habla de que del Bugatti. Sí. Letra. Letra. Espérate. Espérate. Letras. Y, oye. Tú vas a salir de aquí siendo duro. Vos tienes que aguantar. Y respondeme, dale. Letras y vehículos. No es lo mismo. Admítelo. Hoy te he noqueado. Espérate. Te he noqueado. No, Luis. Yo siempre, y mantengo mi posición. Alfa tiene que buscar compositores para sus canciones. Bueno, tú estás lavando ahora mismo lo que le hace fronteando. Pero esos son bienes materiales de él. Ya, ya, ya. O sea, 809-338-1037. No lo mismo. Lápiz le manda fuego al alfa. Donde se asume, repito, que ha sido para él. Porque el que ha fronteado en los últimos meses con dólares ha sido el alfa. Que puso 2.2. Y se comentó de que el Bugatti de él costó 4 millones de dólares. Habla el pueblo con Edwin, el de la 30. No hablen conmigo. Hablen con él. Déjale. A que tengo la razón. Hello, buena. No, si tú la tienes. Hello, buena. Si él tiene la razón, me lo dicen en mi cara normal. El que está viendo en YouTube, denle. Te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. No me cortes. Pero primera vez que estoy con Edwin que tiene la razón. Dale. Ese fronteado el alfa todo el tiempo lo ha hecho. Y él no dice que fue para el alfa ni para el transitable. Si el alfa le ha cogido, eso es su problema. Y otra cosa. 6 millones de dólares. Mucho dinero. No para el alfa y para cualquiera. Te voy a decir por qué. Sí, claro. Porque el alfa puede tener tienda de ropa. Oye bien lo que te puedo decir. Pero lo que genere el alfa en esa plataforma. Y eso concierge. Eso es masivo en dólares. Mi hermano, esos dólares rinden demasiado. Gracias. Hello, buenas. Buenas. Adelante. Dame el borde, Luis. Dame el borde. Oh, pero ¿y cuál es la vaina de usted? ¿Ustedes se desahogan? Se quieren desahogar. Ustedes a veces le cortan la vuelta a uno. A veces que se cae. Es su cotorra. Que yo no corto. Hable como un hombre. Bueno, mira, mira. Vamos allá. Te voy a decir. Está bien la trayectoria. Está bien que el tipo esto. Pero tú no te puedes quedar en eso. Tienes que mercadear. Y la vuelta es que el alfa sabe de mercadeo. Y este pana hace cualquier brújula. Pero se queda ahí. Y los fanáticos de él se quedan esperando. ¿Cuál es el otro pana? ¿Cuál es el miedo? El de la API. Estamos hablando de la API. Ok. Bueno, es tu pensar. El API hace un agullo, una cosa. Y la gente se queda esperando la canción. Ojo. Es la pena que tenga audífonos de 300 y polocheos de 3.5. No, no. ¡Ey! No, 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 así no. Porque yo mismo comencé el comentario diciendo que está mal. Y eso, ojo, no vengan ahora. Eso del audífono, eso está bien. Eso lo hace la mayoría de gente a nivel mundial. Eso está bien. Comprar, personalizarlo, sacarle dinero. Porque es una visión de empresario. Que él quiere ese canje, le dé una cosa aquí. Pero está bien, está bien eso. Sí, quiere ese canje. Es la verdad, lo Disney. Es la verdad. Ojo, la ropa de él no es mala. Pero la compran pocas personas. Que yo solo evito, yo personalmente. ¿Tú tenías un poloche de lápiz? No, nunca. Yo no debía enfocarte con poloche de lápiz. No, nunca. Ni digo. Pero no te lo pondría. Si me gustara, me lo pongo. No, no. Ahora mismo, si yo te lo regalo, tú no te lo pones. Si yo pongo el uniforme, vamos a ponernos dos semanas corridos de la tienda de lápiz. ¿Tú no te lo pones? Tengo que pensarlo. Ah, no, porque si yo estoy de una orden, tú tienes que ponértelo. No, tengo que pensarlo. Ay, así que tú estás. ¿Y si no me gustan? ¿Y si no me gustan? Ah, está bien. Veme con esa. No. Veme con esa. Hello. Hola. Hello, buenas. Gilbert, el clásico de este lado. Luis Nievin, el de la 30. ¿Qué es lo que es mío? Dale. Opinión. Estoy contigo. Mira, lo primero es que tengo tres puntos. Ah, pues vende palo. Para gastar como gata el alfa, hay que tener un fondo bien bacano. Este es una. Según el fronteo del alfa, este bolsillo tiene que estar bien saludable. ¿Tú me entiendes? Para gastar y cosas que el lápiz no puede cuestionar. Y lo otro es, los fanáticos del lápiz consumen la música del lápiz, no su ropa. Porque tú puedes ser un media tool y salir por toda la tienda del lápiz. Y tú la vas a ir a vaciar todo el tiempo. Según tu llamada. Según tu. Sí, sí. Yo he visto videos. Claro, no es como que tú vayas a comprar a una de estas tiendas famosas. Porque es algo para un nicho de público en específico. Pero si no dejaran ganancias, no estuvieran abiertas. Vamos a hacer. El lápiz no es un loco para estar gastando cuarto en local. Sí, y él vende muy bien a nivel digital. Digital. Ok, digital. Se ha filtrado y él ha puesto muchas veces lo que ha vendido. Sí. Pero estamos hablando de un tipo que vive un mes con 30 mil pesos. Sí, buena. Y mira el alfa. Hello, buenas. Sí, buenas. Sí, buenas, mío. Dale, opinión. El pase de este lado de Santiago. Dale, pase. ¿Qué es lo que? Mira, déjame a telizarre a Edwin. Dale. Dale, caquéame, caquéame, dale. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué? Tú no has visto a Pepín Corripio, ni a Juan Ramón Gómez Díaz Fronteano, ni diciendo qué es lo que pasa. Sí, sí, sí. Es verdad, yo no lo he visto. Claro, dime. Entonces, mira, tú sabes que tú el que le tira a los más grandes es para buscar a recortarse. Un ejemplo. Este muchacho, el numerólogo. Casa Blanca. Casa Blanca. Ajá. Tuve que él dice ateo y se ha pegado por el motivo de que él no cree en Dios. Entonces, Lápiz es el santo grial del género. Y él se hace lo bonito. Gracias. Pero Lápiz fue el primero que vino con ese fronteo aquí, fronteando con Prendi y con vehículos en sus inicios. No, y también Corripio y Juan Ramón Gómez Díaz no son artistas. O sea. Como te dije yo, como te dije, ahora mismo él no aguanta el fronteo. Hello, él sí lo aguanta. No, no aguanta. Hay otra mentalidad. Hay otra mentalidad, Edu. Dime. La mentalidad es de la olla. Hello. Ey, ey. Déjamelo a mí. Óyeme. Déjamelo a mí. No, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Vamos a poner la vaina en... Tú también oye aquel lápiz. Claro, es real. Ya. Ok. ¿Está? No, porque tú... La mentalidad... ¿Y cuál es la maldita mentalidad tuya? Tú también oye aquel. No, pero yo no soy artista. Yo no soy artista. No, pero los comunicadores tienen su cuarto también. Ahora, si usted me había dado la oportunidad a mí, años anteriores, yo estuviera acompañado con el lápiz. Dime, dime, chamaquito. Yo tengo dos meses aquí. Déjamelo a mí. Le voy a hacer una pregunta. Dale, opinión. Edwin. Dime. Hablaste de la ropa del lápiz y que el alfa hace concierto que el lápiz lo que vende es ropa. Sí. Como despectivamente. Es bueno que tú sepas que Amancio Ortega, el segundo tipo más rico del mundo, empezó vendiendo ropa. Sí. Pero no compare a esa gente. Es como una marca textil. No compare a esa gente. No compare a esa gente con lápiz. Porque esa gente vendía ropa y la ropa de ellos se vendía. No, no se empieza. El lápiz empezó. ¿Y qué pasa si Mañama el lápiz es el artista? Por ejemplo, Jordan, el tipo más millonario. Ay. El jugador más millonario del mundo ahora mismo. ¿Y cómo empezó? Gracias. Pero Jordan tenía influencia. Toda esa persona tenía influencia. Y lápiz no tiene influencia. No, además en República Dominicana. Pero no a nivel mundial. Pero tiene. ¿Cuándo tú has visto la ropa de lápiz en Europa? Sí, se ha visto. ¿Dónde? ¿Dónde? Atención fácil. ¿Dónde? Alguien que me vea de Europa. Oye, por mi madre. Que si me mandan un t-shirt de Europa tiene una semana libre. Por mi madre. Anota los álbumes. Está bien. Una semana libre. Si me mandan, Ema, uno no. Tres t-shirts de Europa. Que sea de Europa. Tiene que tirarse de una vaina de Europa. Tiene que ser Europa. En Europa. En una vaina que sea la que es Europa. Claro. No, un t-shirt que la gente me ande. Un dominicano o alguien de allá. Sí, pero cuando viene a ver, te mandan esa foto y tú entras al perfil de esa persona y estás en la duerta de comparío o estás en bonao. Ah, pues ya está bien. Gánate, gánate, abogado. Gánate. Gánate, abogado. Venimos en breve. Gánate, abogado.